Hola corazones míos, hoy es día 20, miércoles, voy a explicar los códigos sagrados para tener dinero, trabajo y que toque la lotería. Mirad, el 520 es dinero inesperado, 897 dinero a consecuencia de tu trabajo y 199 el código sagrado para que toque la lotería. Yo el 199 siempre lo ofrendo a San Cono, que es el patrón de la lotería. Si entráis en mi canal de YoTú y Saber Logo Tarot, ahí tenéis más de 500 rituales, todos caseros, todos fáciles de hacer para la lotería, para el dinero, para el amor, para la abundancia. Vamos, 520, se escribe en un papelito 45 veces y se lee en voz alta, 520, 520, 520, así, 45 veces durante 21 días, 3 semanas, 21 días, 520 y se dice a diario. Bueno, 897, 897 es el código sagrado del dinero a consecuencia de tu trabajo, pues lo mismo, 897, 45 veces. Y si quieres que toque la lotería, pues te escribe en la mano izquierda, siempre está a la izquierda, ¿vale? 199, 199, 199. Yo habitualmente no me pongo el 199, porque yo con el 528, 197 voy a sobrar, porque gracias a Dios no me sobra, vamos, que no me faltan clientes, ¿vale? Entonces yo pidiéndose a Luis trabajo, tengo bastante, yo soy humilde. 520, 897 y 199, códigos sagrados para el dinero. Que tengáis lluvia de bendiciones para el día de hoy.